Hola queridos guapísimos Jotaylore y esto es... Probando productos de Gustavok Masto 2022 Parte 1 Bien Vale, tenemos por un lado el pan rico este que es Pan de molde con 100% harina de centena 2.60 Una receta de sabor suave y textura esponjosa Elaborado con 100% harina de centeno con aceite de oliva y 0% azúcares añadidos El centeno es un cereal con fibra que contribuye al funcionamiento normal del intestino El único pan del mercado elaborado con harina 100% de centeno Después tenemos los lind buts crujientes bocaditos bio Semillas de lino con frutos secos y dice 4.99 Lind buts ha trasladado el concepto de granola a las semillas elaboradas de la gama de crujientes bocaditos de semillas Y contienen semillas tostadas al horno, frutos secos y frutas Son una rica fuente de nutrientes y fáciles de incorporar a la dieta diaria Basta con dos cucharadas a cualquier comida del día Añade un extra a tus platos favoritos de forma rápida y divertida Vamos, tenemos El Mokai café latte Si, se nos ha tocado café latte Podría ser el cappuccino A una 29, vaso ready to drink 200 ml elaborado con café Mokai 100% arábica Sabor café latte o cappuccino Para disfrutar del mejor café con leche pascual de bienestar animal En este cómodo formato on the go Se puede consumir frío o caliente Ya que el vaso es apto para calentar en el microondas Quitando previamente la tapa de aluminio Que bien, que bien Después tenemos la vegañesa de Helios a 2.25 que dice Vegañesa de Helios es una salsa boloñesa vegana 100% natural Elaborada con 3 tomates de la huerta de Andalucía y Extremadura Verduras de cultivo local y aceite de oliva Sin alergios ni aditivos Además es fuente de proteína y rica en fibra Descúbrela, te sorprenderá Después tenemos las tortitas estas ¿Que donde están? Aquí, Zanui Ras Mediterranean Chia y Amsic 2.10 Los Raps Chia y Amsic Forman parte de la nueva gama de Ras Mediterranean de Zanui Hechos 100% con al aceite de oliva La nueva gama ofrece un gusto excepcional Pero solo con un 8% de sodio gracias a la sal de la Posidone Y ya creo que ya esta todo ¿no? Si Vale Esto lo estoy calentando ya desde el principio del vídeo Pues entonces ponlo Si Si Y esto hay que calentarlo al micro Si Vale A ver A ver A ver Yo creo que calentito mejor ¿no? Claro, calentito mucho mejor Calentito, calentito, calentito Y la he hecho al ruedo A ver La veganesa esta tiene 89 kilocalorías por 100 gramos 3,9 gramos de grasas De azúcar es 5,8, proteínas 4 y de sal 1,1 Vale Y son 380 gramos ¿Y cuántos minutos quieres que le pongas al micro? Uno o uno y medio Uno o uno y medio Vale No mucho Pues quieres que hagamos tiempo de micro Lore Vale Tiempo de micro Tiempo de micro Tiempo de micro Tiempo de micro Muy bien A ver Los wraps Tienen por cada 100 gramos 309 kilocalorías 7,2 gramos de grasas De azúcar es 3,4, proteínas 8,8 y de sal 1,2 Bueno, aquí ha quedado la de esto Vale Te voy a traer otro platito para la tostada Deja un poquito más Vale Sí Déjame un Una cuchara Una cuchara ¿Así? Vale Bueno, para que veáis como ha quedado Ahí está Si enfoca bien Pues bueno, así ha quedado Vale Vamos a ver la vegañesa Lo que está un poquito liquidilla Sí Pero bueno, no pasa nada Un poquito liquidilla Lo probamos con la vegañesa ¿Y qué te iba a decir yo, Lore? ¿Qué? ¿Cereales esos raros? ¿Qué? Son... Te lo comas y empao Ah, me lo como y empao Vale Claro Pensaba que a lo mejor querías que trajeramos yogur No O leche O algo No, no, no No, no, a palo seco Vale, lo probamos a palo seco Muy bien, muy bien Me parece estupendo A ver cómo era A ver cómo lo doblas, Lore ¿Cómo lo doblas, Lore? No lo sé, cómo puedo ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Qué bonito Tengo que enseñar lo bonito que te está quedando Sí Que está quedando un chulo Oh, creo que sobresale por algún lado, eh Creo que no O no, eh O no Creo que va a ser que no Un cuchillo, anda ¿Un cuchillo? ¿Lo vas a partir? Claro Saldrá mejor aún No da igual Mira, mira cómo sale Un trozo para ti y un trozo para mí Vale, pues cuando tú lo pruebas, lo pruebo yo No, prueba tú Pruebo yo primero ¿Puedo coger lo que quieras? Lo que quieras, sí El que menos manche, quizás No sé Bueno, así como ha quedado El súper Invento de Lore La verdad es que las tortitas estas son un poquito más pequeñas que las no Son más pequeñitas Que las que siempre nos suelen traer He usado un plato más pequeño, Adela, para que no se note Pero se ve ¿Por qué? Mmm 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 Para las tortitas no lo veo, la verdad No, ¿por qué? Esto es más bien para unos espaguetis o algo así O Mira, el mal Es una salsa Mmm Es algo como una servieta Pero si yo te pongo a los dedos Para que teníamos que hacer algo Para probarlo Para probarlo Para probar Las tortitas están buenas Sí ¿No? Sí A ver Que queda de Lore Podemos ponerlo también en la tostada A ver Claro Pero Era la super mega idea Pues esto lo apago ya, ¿no? Sí Sí ¿Me pasas el paquete? El paquete El paquete El paquete Vale Vale Así es que aún quedó la tostada veganesa Ay, ¿por qué lo apago? No, no, no Por cada 100 gramos tiene 237 kilocalorías, 3,2 gramos de grasas De azúcar tiene 3,5 de proteínas once y de sal un gramo ¿Qué tal? La tostada está buena La tostada está bien Adiós Adiós Tracy se ha ido Sí No, no Tracy se ha ido Ya está Tracy por aquí otra vez Pues bueno, ¿no? No está mal Ehm Sí, lo que pasa es que la megañeza no me acaba No No A ver, no está mal, pero que con una boloñesa mejor Bueno Pero no está mal, ¿eh? No tienes que pensar que es boloñesa Es verdad, no hay que pensar que es boloñesa Hay que poner una salsa de tomate Claro Pero sí, mejor con espaguetis o como... Bueno, claro A ver, nos queda el café y el esto Primero el café, ¿no? Sí Primero el café, vale Bueno, tiene... para poder cerrarlo así más o menos ¿Se puede poner al microondas? ¿Se puede poner al microondas que ha dicho antes? Exacto Nosotros lo teníamos un poquito al fresco ¿Refresco, refresco? Abre ¿Abro, abro? ¿Tú eres el del café? Yo soy el del café Yo soy el del café No lo has movido, ¿verdad? ¿No llegará a moverlo? No lo sé Se me está saliendo todo por arriba Pues no te salga Pues ya, para, para ¿Paro, paro? ¿Veis? Ahora todo es ponteado Bueno, todo ha salido por ahí A ver, a ver No pasa nada, señores No Pasa Nada Vale, vale Podemos, podemos ¡Uff! Ahora ha salido espumos con remedial Claro Ahora sí Ahora sí, espumosillo Vale, prueba Claro Eh Además del café latte que nos podríamos haber tocado también Capuchino Está bueno, ¿eh? Sí Sí, está bueno A ver, por cada 100 ml tiene 62 kilocalorías, 1,4 gramos de grasas De azúcares tiene 9, de proteínas 3,1 y de sal 15 Bebida láctea con café arábica Bueno, vale ¿Qué? ¿eh? 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 No hace falta ponerle nada, ¿eh? No, está azucarado ya No, está azucarado ya Y está buen horito para tomar, ¿eh? Vamos con las semillas Puedes ir abriéndolas Voy abriendo las semillas Tiene abre fácil Estas son las semillas Por cada 100 gramos tiene 549 kilocalorías, 42 gramos de grasas, de azúcares 8,7, de proteínas 23 y de sal 0,2 gramos Pues el abre fácil no es muy fácil, ¿eh? Pues será para romper Para cortar ¿Entonces por qué te dejan la hendidura? No sé Te dejan una hendidura ahí, lo puedo enseñar, ¿eh? No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Quieres que vaya con tijeras? Oh, no hace falta porque Lore se deja los dientes aquí Lore se deja los dientes 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 Dientes Oh Eh Mejor que con tijeras, ¿eh? Ojo Ojo Vale Los truños Son truñuelos Son truñuelos, sí, sí Fuer A ver Vamos a ver Mmm Se supone que tiene frutos secos Ah, frutos secos, no Nos ponen aquí Los grándolos Los grándolos Los grándolos La verdad es que está malísimo Ya, yo no lo compraría Uff Te da la sensación de que estás comiendo comida de pájaro Mmm, mmm Pero bien por bien, ¿eh? Verás triste, tú ¿Y cuántos dientes que cuesta esto? 5 euros, creo, ¿eh? ¿Qué dices? Pues lo que escuchas 4,99 Vale la pena comprarte estos secos Vale, ¿qué te ha gustado más? Hombre, el pan está bien Vale, ¿qué me ha gustado más? La salsa no está mal, tampoco Vale Pero no tienes que pensar que es boloñesa Vale, vale Entonces tu primer puesto es el pan Primer puesto del horrel pan ¿No? Sí Pero después a lo mejor los wraps Después los wraps Después los wraps Los wraps Y tercero la... ¿El café? ¿El café? No, el café yo no lo quiero A ver, yo no lo he puesto en ningún puesto porque el café no le mola, ¿vale? A ver A ver, mi primer puesto A ver, aunque no es una cosa super mega especial, pero mi primer puesto está bueno Pam, pam, pam Vale Vale, van mis puestos Aunque no sea una cosa que se sale demasiado, pero está bueno, está muy bien Esto, primer puesto Juan, ¿cuánto has dicho que cuesta esto? Esto cuesta... Un pago, seguro Más de un euro Más de un euro 1,29 Bueno, a ver, a lo mejor no es el precio ideal, pero... Te lo haces tú en casa Claro Pero bueno No os da mal Si estás fuera de casa y tal, pim pam, que está bueno, lo puedes pillar al momento, está muy bien Segundo puesto Los wraps Los wraps Que están buenos también Tercer puesto Esto lo hemos probado a tostadieta y está muy bueno Yo creo que el tostado está más bueno, por eso el tostado Vale Tercer puesto Cuarto puesto Ya me voy a... A esto Que aunque no está mal A ver, esto pues bueno, para los veganos y tal, pues está muy bien Pero llevo un comprario en la boloñesa, lo pido en mente, eh Que es lo que dice Lore No hay que pensar que es una boloñesa Y último puesto, y no comprables Los dinos estos Exacto, exacto Y además que sean muy caros, pues para eso me compro frutos secos, sabes, no sé Sí No sé, no le veo la gracia Tampoco Y de hecho, de hecho hay más modelos para elegir Sí, había unos con frutos del bosque de esos, pero no se han timado, no está Ya, bueno, pues nada, pues ya está, ¿no? Pues lo tendríamos Ya lo tenemos Bueno, aprobados, si os ha gustado el vídeo dale me gusta, si no os podéis ayudarme a suscribiros, compartid el vídeo por todas las redes sociales, seguidnos con nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no se pase ningún vídeo, ningún vídeo y hasta luego, de Gustavoxes ¡Hasta luego de Gustavox que está acá! ¡Ja!